Compañeras y compañeros diputados, la revocación de mandato es un procedimiento por el cual los ciudadanos pueden cesar de su cargo público a un funcionario electo, antes del término del respectivo periodo para el que fue elegido, mediante la votación directa de todas y todos. Por otra parte, la consulta popular es la fórmula de participación por la cual la población ejerce su derecho a ser considerada en la toma de las decisiones sobre asuntos que siendo de relevancia general, requieren de la participación de todo el electorado. En ese sentido, como todos sabemos, el ejercicio del poder reside en el pueblo de México, una herramienta que puede y debe utilizarse siempre, pues es la democracia, es un derecho inmanente a la ciudadanía de nuestro país. Por ello, la participación de los pueblos no se limita a la selección a través del sufriaje de aquellos que se postulan para ejercer el poder que el mismo pueblo les encomienda. La democracia de nuestro país debe ser una real, una que se entienda y se aplique en su sentido más amplio y verdadero, en donde se respeta la voluntad de las y los ciudadanos y que se vea reflejada y activa en todo momento y no solo en tiempos electorales. Nuestra nación requiere de cambios, cambios que permitan la coordinación entre todos los mexicanos sin distinción alguna, para que siempre se respete la voluntad soberana del pueblo y de su capacidad de participación. En este caso, el proyecto de examen que nos ocupa tiene por objeto dar mayor operatividad y eficacia a la consulta popular, además de implementar en la Carta Magna la figura de revocación de mandato. Como ya se mencionó, el proyecto que se somete a nuestra consideración modifica la regulación constitucional de las figuras de revocación de mandato y consulta popular para adaptarlas a las necesidades reales de un sistema federal. Una, dando apertura a su a su profidencia en asuntos de relevancia tanto nacional como regional. Y otra, para que los ciudadanos tengan la la posibilidad de decidir si un representante elegido popularmente debe de ser removido de su cargo antes de que concluya el periodo para el cual fue elegido. El ejercicio de la democracia como el poder pertenece también al pueblo. Por todo lo anterior, anterior del grupo, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, razonamos nuestro voto a favor del presente dictamen que contiene las figuras descritas y reafirmamos nuestro compromiso constante y permanente en la ciudadanía de nuestro país y de nuestra entidad federativa y con su derecho de participación en la vida institucional de nuestra nación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputadas presidentes. Gracias.